Catalina Noriega, ya te estamos oyendo, amiga. Gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues antes que nada, respondo al correo que me mandó Marta Villalobos, a quien se lo agradezco, en relación a que, mi querido Héctor, a un, a su vez, correo que le llegó, en el que se habla de que se van a privatizar los servicios de salud públicos. ¿A qué se refiere el correo al INSALISTE? Yo le diría a Marta Villalobos que se acuerde que estamos en tiempos electoreros y que este correo ha dado vueltas arriba, abajo, por todas partes, pues francamente lleno de infundio. Hasta ahora no hay ninguna pista de que se piense en privatizar estos servicios. Así que, pues, tómelo con las debidas reservas. Aunque, como ningún gobierno tiene palabra de honor, pues lo dejamos, entre comillas. Pero a mí me parece que es absolutamente falso. Otro tema, mi querido Héctor. ¿Qué te parecería salir a la calle y encontrarte con tu secuestrador que estaba condenado a una pena de 34 años de prisión? La denuncia que hizo el día de ayer alto al secuestro que preside Isabel Miranda de Guala fue dramática. Resulta, mi querido Héctor, que habría que recordar ese crimen espeluznante, secuestro, secuestro y crimen de la hija de Nelson Vargas, aquella joven, Silvia Vargas Escalón. La mataron en el año del 2007 y el crimen y secuestro se le adjudicó a la banda de los rojos a la que al fin se pudo aprender y llevar a proceso. ¿Por qué se castigó a este personaje que se llama Isidro Solís Medina? ¿Por qué se le sancionó con una pena de 34 años de prisión? Pues este individuo es parte de esa banda de los rojos y a él se le sentenció por el secuestro de este hombre, este señor Juan, que de pronto se lo encuentra muy cerca del trabajo que tiene actualmente. Este tal Solís Medina también fue parte del secuestro y muerte de Silvia Vargas. ¿Y qué ha pasado con el proceso en el que están involucrados esta banda de los rojos desde el año de 2009? Pues que todavía no se concluye. El día de ayer veía yo las declaraciones de Nelson Vargas y francamente da asco el tipo de justicia que tenemos si se le puede llamar justicia. Él se refería a que son pilas y pilas de expedientes, miles de hojas durmiendo el sueño de los justos sin que se castigue a los autores de este horror de secuestro y homicidio de su joven hija. Nelson Vargas insistió en que seguirá peleando porque a estos señores les caiga el peso de la ley aunque reitero por un tecnicismo absurdo un colegia un tribunal perdón colegiado liberó a este Isidro Solís Medina. pues mi querido Héctor la decepción de cualquiera que tenga que ver con un sistema de justicia tan inútil que te deja en plena impotencia que libera a secuestradores que habían sido sentenciados a varias décadas de cárcel pues es inaudita es inaudito que se ponga en la calle a quien probadamente participó en estos agravios brutales a la víctima y por favor a sus familiares y a todo el círculo que la rodeaba no se puede entender la actitud de un magistrado que después de que la sentencia ya había sido confirmada por un segundo tribunal libera a este personaje Isidro Solís Medina y aquí es donde también te cuestionas en relación a lo que deben sentir los policías que lograron detener a esta banda que lograron ponerla atrás las rejas tanto esfuerzo investigaciones que se llevaron a cabo con mucho cuidado para que para que por un tecnicismo barato se deje libertad a uno de ellos lo cual implica que el resto también podría salir libre estamos en la olla el día de ayer el señor Osorio Chong que todo el día está en las candilejas tuvo una reunión con los encargados de combatir el secuestro en las treinta y dos entidades y dijo que no van a parar hasta erradicarlo por completo se va a poder erradicar cuando la impunidad persiste no pero mientras es un sueño guajiro pero guajiro mi querido Héctor si un magistrado libera a este personaje y te voy a decir cuál fue la causa que es absurda que cuando lo identificó la víctima este señor Juan detrás de la cámara Egesel por supuesto detrás de ese espejo que se coloca no estaba presente el abogado del presunto culpable que te parece había pruebas contundentes de su participación además que no estuviera el abogado de quien era la culpa exactamente y te reitero había pruebas contundentes este individuo no sólo había participado en el secuestro y homicidio de Silvia Vargas sino también en el de este señor Juan que ayer decía que ha vivido aterrado que ha tenido un pleito con la justicia tremendo para que para que se aplicara una sanción a sus secuestradores e imagínate salir a la calle y encontrarte lo de frente tú dijiste que como el policía va a actuar el policía va a estar pensando y mejor le hubiera aceptado la mordida que me dio de todos modos está en la calle pero el que lo denuncia Nelson tiene dinero para pagar abogados se ha movido en esto porque le abren las puertas a donde va pero un hijo de vecino que está denunciando un secuestro ¿con qué? Eso le ocurrió a este señor Juan que por supuesto está actuando en forma digo no no ha dicho su apellido ni mucho menos tiene toda la razón pero él dice que ha tenido un auténtico calvario en los tribunales para que se condenara a este personaje que ahora anda tan fresco por la calle y que por supuesto seguirá secuestrando no se vale no se vale que vemos por un lado la violencia absoluta vemos en estos días ahora efectivamente la lluvia de disculpas por la tortura pero vemos que tampoco el poder judicial está sirviendo para un demonio aquí nos atenemos en un país en el que hay una impunidad de estos tamaños caray pues así está la situación y todos estamos indignados respondimos al unísono con la señora de Wallace y este ex nadador gracias por hoy catalina como de costumbre la invitación para el siguiente al contrario mi querido Héctor y que pasen muy buenos días gracias Gracias.